Gracias. ¿Empezamos de cero? ¿Volvemos a la realidad? ¿Dónde volvemos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo creo que todo esto ha sido tan inesperado y tan repentino y tan increíble que aún casi no nos lo creemos. Y tenemos que reinventarnos, adaptarnos y continuar adelante. Yo creo que toda la sociedad está en eso, en ver qué manera encontramos de seguir, de seguir en las mejores condiciones posibles. Pero todo es nuevo. Hay fechas señaladas en el calendario que quedan de por vida. Algunas se celebran, otras es mejor olvidarlas. ¿Cómo va a quedar en la memoria de los españoles 14 de marzo de 2020? Bueno, desde luego como un antes y un después. No creo que nadie lo celebre. Aunque yo soy muy optimista y siempre pienso que cuando se cierra una puerta se abre otra. Y que cualquier impedimento, cualquier imposibilidad, cualquier cambio, siempre reporta cosas buenas. Entonces, quiero pensar que a largo plazo, a medio plazo o largo plazo, veremos resultados positivos. Me gustaría pensar así. ¿Con qué ilusión se vuelve casi siete meses después? Hombre, se vuelve con toda la ilusión porque es que fue una parada en seco, muy abrupta. Y nosotros recién estrenábamos, llevábamos menos de dos meses, no, menos no, exactamente dos meses en este teatro precioso, con este pedazo de función, llenando y disfrutándola muchísimo. Entonces, la parada fue en seco y ahora es como, qué ilusión, qué ganas, qué ganas de volver a estar ahí, qué ganas de volver a disfrutar de mis compañeros, qué ganas de escuchar la risa del público. Porque lo necesitamos, es que no va a ser todo el rato COVID-19 y quema el todo, ¿no? Tendremos que reírnos también. El método Gronjol cayó el telón el mismo día prácticamente que se paralizó el mundo. Levanta el telón siete meses después, casi en las mismas fechas en las que el mundo vuelve a recuperar la vida y el oxígeno. Dicen que el teatro es uno de los lugares más seguros para aquellas personas que lamentablemente se sienten inseguras. ¿Cómo les invitarías tú y el por qué crees que el teatro da esa seguridad que otros lugares lamentablemente no la dan o no la aportan? Bueno, yo creo que celebrar en comunión con más personas está en la naturaleza humana. Por eso nada ha acabado con el teatro jamás. Por eso no se ha podido acabar con el teatro. Porque el hecho de juntarse la catarsis que supone estar con la energía de mucha gente riéndose, la alegría, la energía que te reporta eso, a lo mejor no está en otro lado. Yo creo que eso también te va a ayudar a tus defensas y te va a hacer ser más feliz. Pero más allá de todas estas ideas mías que a alguien le pueden sonar un poco ridículas, pero en las que yo creo, ¿no? Creo que la alegría es vida y es salud. Pues aparte de eso, creo que es hora y media sentado en una butaca con mascarilla, sin hablar, sin fumar, sin beber, riéndose sí, pero protegidos, y con unos protocolos de seguridad que yo creo que el riesgo no puede ser nunca mayor que estar en un bar tomándote algo o viajando en medios de transporte con las personas más cercanas. Yo creo que guardando la distancia de seguridad y ese ratito creo que puede ser un disfrute. Decía la Lupe que la vida es puro teatro, ¿ahora más que nunca? Bueno, ahora y siempre es que todo es tan cuestionable y todos necesitamos una máscara para vivir y el hecho de socializar supone también muchas veces poner otra cara diferente a la de lo que sientes tú en ese momento. O sea que, bueno, que sí, que la vida es teatro, pero que el teatro nos ayuda a vivir. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Querido Luis, hay una fecha que se va a quedar de por vida marcada en los calendarios de todos los españoles, una fecha que difícilmente olvidaremos, 14 de marzo de 2020. ¿A qué te suena esa fecha, ese día? Me suena a que se acaba una actividad, pero no de todos los españoles, de todos los ciudadanos del mundo, ¿sabes? Entonces, cuando se decide crear una situación de alarma, porque verdaderamente la situación era de alarma, estamos en un momento en el cual yo quiero agradecer al público que haya vuelto al teatro y tengamos la confianza de que pronto, muy pronto, bueno, existan unas vacunas que acaben con el sufrimiento del mundo entero. Dos meses antes, el método Ronjol, en el Cofidis, Alcázar, estaba siendo un éxito diario, funciones sold out, de miércoles a domingo, y han pasado casi siete meses. Sí. ¿Cómo vuelves siete meses después y con qué energías? Con la energía del agradecimiento, empezamos en San Sebastián, en una gira corta, y bueno, he de decir que salimos, he de decir que nadie se ha contagiado en un teatro, salimos con unas medidas de seguridad tremendas, y entonces pues salimos con unos ensayos en los cuales pues para cumplir esos procedimientos no estábamos más cerca de un metro, conseguimos dibujar la función con esa premisa y entonces yo sentí las carcajadas igual, los aplausos durante la función igual, y el aplauso final. He de decir que cuando salimos a saludar y vimos a la gente con ese respeto, con esa participación en la obra, y con esas mascarillas puestas, y con la separación de esos procedimientos para que nadie resultara conflictuado, nos emocionamos tanto, bueno, yo soy más de llorar, y entonces cuando sucede algo verdaderamente importante, ¿cómo es eso? Yo en los saludos me eché a llorar. Me eché a llorar porque me parece que nunca podremos agradecer lo suficiente la vuelta del público a los teatros. Los que tenemos la fortuna de conocer a Luis Merlo un poquito más de cerca al ser humano, sabemos que Luis es una persona que le encanta a los animales, la naturaleza, la vida. ¿Qué te ha enseñado esta pandemia y qué es lo que has descubierto en ella durante todos estos meses? ¿Solidaridad? Un toque de atención al ser humano para decir que, saber que de repente, muchas veces por la vanidad nos creemos muy importantes y somos verdaderos peones de una situación como esta. Y entonces, pues todo lo que he sentido ha sido solidaridad por esa gente que he tenido la suerte que a mí no me pasara, que ha vivido situaciones tan tremendas como no poder despedirse de sus familiares porque estaban en una residencia y no había manera de entrar a esa residencia, no poder despedirse de sus familiares y luego solidaridad absoluta para las gentes que no han tenido mi suerte, que efectivamente vivo en la sierra, en un chale muy pequeñito, con muy poco terreno, pero yo podía salir a respirar el aire y hay gente que vivía en unas condiciones mucho más difíciles. Y para todos ellos, toda mi solidaridad, toda mi empatía y todo el cariño enorme de saber las condiciones que hemos vivido todos, pero gente que tiene menos suerte que yo y que se ha quedado encerrada en una casa que a lo mejor tenía poca vida a la hora de poder abrir una ventana, de salir a un balcón. Es una lección, es una lección como se ha vivido la dureza de esta situación inevitable. Inevitable. Una lección de vida de la que hemos aprendido todos los seres humanos, siete meses después prácticamente, se vuelve a levantar el telón en el mismo lugar en el que se bajó y que ya se había convertido en un éxito esta obra de Jordi Garcerán, el método Gronjol. Decía la Lupe, luz casal, teatro, la vida es puro teatro. ¿En este momento es cuando más se necesita cantar esa canción, asistir a los teatros y reencontrarse de nuevo con los artistas? Yo creo que a mí me ha pasado en un patio de butacas lo que yo pretendo transmitir desde un escenario, que durante hora y media, en este caso, en esta función, me he olvidado de mis problemas. He entrado en el juego de ver una historia ficticia, pero que me ha hecho reír como hace reír esta función y que, bueno, se ha comprendido que al teatro, ahora, por, insisto, los procedimientos que lleva a un teatro, que son los más seguros en este momento, me refiero junto a la movilidad, por la ciudad, etcétera, etcétera. Pues, quiero conseguir con toda mi alma que se repita lo que ha pasado de gira y que esa gente que viene, y yo trabajo siempre, y lo diré, no para las críticas, no para los premios, trabajo para el público, mi carrera es para el público. Y entonces, conseguir, y se ha conseguido en esa gira, que esa gente durante hora y media ría, aplauda, y en definitiva, esté dentro de una ficción llena de humor, llena de energía, y, por lo tanto, estando así de dentro y riendo de esa manera, está claro que estoy consiguiendo, estamos consiguiendo, mis compañeros y yo, el sueño que yo siempre he tenido, que es, durante hora y media, olvidar mis problemas cuando me senta en un patio de butacas. Como decía Edipiad, rían de rían, gracias por tu generosidad, Luis, gracias. Gracias siempre a ti, Ángel, y a toda tu, y a toda tu maquinaria que está puesta en servicio del amor que le tienes a esto, y sin duda alguna, de cuidarnos. La manera que tienes de cuidarme para mí es algo que va a lo largo de los años uniéndose, cargándose, y me hace admirarte y estarte muy agradecido. Todo lo contrario, siempre gracias a ti, de verdad. Gracias. Un beso muy grande. Gracias. Gracias. ¿Qué significado tiene para ti en estos momentos la vuelta a la normalidad? Pues, pues tiene mucha importancia para mí, creo como para todo el mundo, pero como actor y volver al teatro es un poquito volver a la vida, y es lo que me gusta transmitir cuando estoy encima del escenario, y creo que es fundamental que volvamos a ella en estos momentos tan duros para todo el mundo, entonces a ver si poquito a poco vamos volviendo a esa normalidad y que sea de verdad la normalidad que deseamos todos. Hablaba con Luis, hablaba con Marta también, una fecha señalada posiblemente en ese calendario que se quedará yo creo que en el ADN de todos los españoles, y es 14 de marzo de 2020. ¿Qué te dice esa fecha? Pues me dice parón abrupto, totalmente inesperado y un un gancho en el hígado. Es básicamente ahí un golpe muy duro para todo el mundo. ¿Qué sensación sientes cuando antes del estado de alarma cae ese telón? Un telón que se llevaba levantando durante dos meses convirtiendo de nuevo tras 15 años el método en un éxito. Cae el telón y al día siguiente no se sabe absolutamente nada. ¿Cuál es la sensación en ese último minuto? Bueno, es que se lo piensas a posterior y luego dices es que ayer estábamos ahí y nosotros nos sucedió como a todo el mundo como decía antes de una manera muy abrupta y es una sensación muy rara de no saber qué va a suceder. Esa inseguridad que sufrimos todos los actores en muchos momentos pero ahora ya va a un extremo que no conocíamos. Entonces una situación muy extraña difícil de analizar y que todavía me cuesta procesar y digerir. ¿Nos ha humanizado a más? Yo creo que no por desgracia. De hecho a mí me parecía un poco no sé si es que estaba un momento negativo yo o pesimista pero cuando todo el mundo decía que nos iba a humanizar yo pensaba que no porque han sucedido otras pandemias en la historia y no creo que nos haya humanizado. De hecho vemos que hay mucha gente que no le preocupa hay mucha gente que no piensa en los demás hay muy poca empatía se aplaudía mucho a cierta gente y luego se les deja de lado no se les respeta no se ponen medios para que no vuelva a ocurrir o sea que creo que no por desgracia. ¿Qué te ha enseñado esa pandemia? Pues me ha reafirmado sobre todo que no somos nadie que que algo tan pequeño pueda organizar un desavisado como este es una prueba que debería hacernos pensar en esa humanidad que hablabas en que somos insignificantes y que deberíamos unirnos y ser más empáticos con el prójimo. ¿Cuál es el peor papel que has protagonizado en estos últimos siete meses? el papel de estar en mi casa y no poder jugar a ser actor ¿y el mejor? el mejor también quizás en casa porque ha sido como un toboán de emociones y hacer cosas para salir de ese estado en el que estaba y actuar en casa y preparar cosas y seguir preparándome para esto que pensábamos que podíamos volver como así ha sido y a ver si podemos aguantar. ¿Cómo fue esa llamada telefónica de volvemos? Pues pues muy buena fue una llamada muy esperanzadora y y que supuso una gran alegría es decir bien por fin porque no sabíamos si iba a suceder o no y afortunadamente aquí estamos y con lo que decía a ver que nos dure por favor y que la gente lo disfrute. ¿Sigue siendo en estos momentos un teatro? ¿Sigue siendo en estos momentos el lugar más seguro del ser humano? Bueno no sé si el más seguro pero desde luego las medidas que se están tomando para que lo sea parece que sí no se ha contagiado a nadie y creo que debería ser un sitio seguro siempre y un templo para que la gente venga y se relaje se ría piense se mueva se muevan cosas debería serlo así. ¿Has descubierto nuevas emociones? No sé si nuevas pero sí que he transitado por todas las que conocía de manera profunda en algunos momentos y duras en otro y muy alegres en otros momentos así que sí no sé si nuevas pero sí que ha sido muy movido. ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho en estos siete meses? Pues el viaje personal yo creo porque a nivel actoral ya lo había realizado esta función y y el mental y el personal y darle muchas vueltas a la cabeza en ver lo que realmente es importante que para mí es la gente que quiero y que me quiere y sobre todo y luego darme cuenta que me gusta mucho la profesión que tengo y que realizo y que que me ayuda a crecer como persona y tenía muchas ganas de de volver a ella. Se levanta el talón de nuevo se inicia la gira ¿cómo percibe un actor ¿cómo recibe un actor después de estos siete meses el aplauso desde el patio de butacas? Pues ha sido muy curioso ha sido muy muy emocionante y muy emotivo porque al no ver las caras de la gente cuando cuando aplauden ves que de alguna manera sí que estaban aplaudiendo más y con una energía muy potente que te daba las gracias por volver y de hecho te lo decían te lo verbalizaban y te lo comunicaban directamente así que ha sido muy muy emocionante. ¿Hemos aprendido quizás mejor desde este instante hablar expresarnos entendernos a través de la mirada? no sé si hemos aprendido pero sí que desde luego hemos desarrollado un poco esto que me estás preguntando sí que al no haber otro medio sí que estamos afinando eso que creo que es muy importante ¿cuál es el método? el método es el que te creas tú para para tu vida para funcionar y en mi caso para intentar ser mejor persona ¿y el método Bronhorn? el método Bronhorn es una una obra muy fina un reloj suizo con una mecánica estupenda una comedia despiadada ácida y cabrona en la que la gente se lo pasa muy muy bien de principio a fin y creo que no se lo deberían perder más en estos momentos ¿en quién has dejado de creer? no he dejado de creer en nadie porque pero vamos si un poquito más todavía en los políticos que en un momento así han buscado rédito político y me parece una auténtica vergüenza y muchos de ellos son unos auténticos miserables ¿a quién has aprendido más a querer? a mi gente y a los que no he podido acercarme durante estos meses ¿a quién echas de menos? pues a gente que no he podido ver por ejemplo a mis padres que les puedo ver mucho menos ahora porque bueno son mayores ya y estoy preocupado ayer iba a comerme algún arroz que me iba a hacer mi madre y lo aplazamos hasta el viernes hasta que nos hiciéramos unas pruebas y viéramos cómo cómo iba la cosa ¿a partir de ahora la vida es puro teatro? la vida siempre debería ser puro teatro y a partir de ahora espero que más gracias gracias a ti gracias gracias gracias